Veracruz, la manifestación de empresarios que reclamaron presuntos pagos atrasados como proveedores del Estado fue descrita como un show por el mandatario veracruzano, Miguel Ángel Yunes. Leer también, van 31 denuncias penales contra Javier N., ex gobernador de Veracruz en su desacreditación a la queja de 30 empresarios desalojados de Palacio de Gobierno el pasado lunes. El gobernador panista dijo que las deudas las seguirá solventando la Secretaría de Finanzas, siempre y cuando éstas se hayan adquirido legalmente en el pasado sexenio duartista. La foto, Agencia Reforma en específico, nombró al empresario Alejandro Cosio como un coyote que aprovechó contratos en la Secretaría de Salud, paréntesis que abre ese ese paréntesis que cierra de la pasada administración priista. Leer también, alcalde que viajó al Mundial de Rusia se defiende de acusaciones, uno de los que se dice empresario, que dice que este gobierno le debe una cantidad, etc., y que le pidieron dinero para pagarle, no es empresario, es un coyote, reiteró a quien Arturo Irán Suárez, actual titular de la SS, denunció ante la Fiscalía Estatal, y de repente, Alejandro Cosio, se encontró con que en este gobierno los coyotes ya no pueden andar en la calle, agregó frente a los cuestionamientos de la prensa local. Desechó, también, la comparación de que no permitió pernoctar a los quejosos en el inmueble estatal como lo hicieron en 2016 su hijo y entonces alcalde, Miguel Ángel Llunes Márquez, que junto con otros ediles reclamaban pagos atrasados, no. Había estado de derecho en Veracruz, yo no lo hubiera permitido, porque yo no hubiera quedado a deber 4.000 millones de pesos, indicó sobre la manifestación en la que también participó el líder nacional Ricardo Anaya. En esta nota, Veracruz Gobernador Miguel Ángel Llunes Linares Empresarios Desalojados Manifestación Palacio de Gobierno Javier Duarte Coyote